Lo que viene pasando desde el 10 de diciembre, que hemos tenido cifras en cuanto a la gente que han superado históricamente lo habitual en el sindicato. Yo decía hoy, bueno, en este momento me marca 33 grados del teléfono, no creo que me esté mintiendo porque se siente en el aire, pero se esperan temperaturas más altas para hoy y mañana cerca de 40 grados. Digo, mañana va a explotar esto. La verdad que cuanto más calor hace siempre tenemos ese tema. El tema explota, hay muchísima gente, este año inclusive con el tema de que se ha permitido el baño diario y el ingreso de la gente que no es socia del sindicato, las cifras han superado lo que todos esperábamos, inclusive nosotros, acostumbrados al número de gente que viene todos los años, nos sorprendimos de sobremanera por la cantidad de gente. Va a venir muchísima gente, pero bueno, estamos preparados para recibirla, y hay que laburar en condiciones y con la intención de que todos se entretengan, de que todo salga bien y de que no tengamos ningún sobresalto. ¿Tenés el registro de cupos de gente anotada más allá de la que viene por día? Más allá de la gente que ha sacado temporada, tenemos normalmente superar el número los fines de semana, los días estos, como decís vos, atípicos de calor, arriba de 2.600 personas, ha habido fines de semana que hemos pisado los 3.000, y bueno, pero como te decía recién, siempre preparados, siempre entendiendo qué es lo que se tiene que hacer, desde nuestro lugar de profes, desde el lugar de los chicos que trabajan en mantenimiento, que tienen el predio impecable, y desde la comisión directiva, que obviamente hace toda la movida necesaria durante el año para que esto esté impecable. Bien, bueno, más allá que hoy es día laborable, recién veíamos una familia que entraba con heladerita, sillones, todo para ya instalarse y vivir la pileta plena durante todo el día, digo, esto debe pasar todos los días de la temporada. Todos los días, y esas familias son las familias tradicionales, que vienen desde el primer día de verano hasta el último, abre la pileta y ya los tenés acá, y sabés quiénes son, porque inclusive yo coordino la pileta desde el año 2003, los conozco a la mayoría desde esa época, conozco niños que se han gestado desde aquella época y que hoy son unos pedazos de muchachos, y que los tenés todos los días acá. Es una pileta muy familiar, es una pileta muy agradable, donde se mantiene mucho el tema de la disciplina, de las normas de convivencia, y que la verdad que es una oferta fantástica a 10 cuadras del centro. Bien, bueno, me decías de la cantidad de gente que viene normalmente, digo, ¿cuántos profes son los que están al cuidado? ¿Cuántas guardavidas, profes y demás? Bien, entre profes y guardavidas, a la tarde somos ocho personas trabajando, hay tres guardavidas permanentemente en la pileta, hay momentos en los que hay más gente, y los profes que se hacen cargo de llevar actividades a la gente. Los días de semana las actividades normalmente son más apuntadas al público infantil, juvenil, los fines de semana se apunta un poco más para el adulto. Cuando entramos todos, todos estamos ya a partir de las tres, tres y media de la tarde, es el horario donde ingresan los últimos que llegan, se marcan las actividades que se van a hacer en el día, se anuncian permanentemente las actividades que se hacen, y eso nos da una posibilidad también de descomprimir un poco la pileta. Busca generar actividades masivas que sean de mucho interés, que sean propuestas divertidas para que la gente se sume, y eso hace que se te descomprima la cantidad de gente en la pileta. ¿Qué clase de actividades son las que estás mencionando, sobre todo para adultos? Para adultos tenemos desde torneos de bocha, tejo, en algunos momentos se organizan juegos de naipe, new call, todas actividades recreativas, actividades para la salud, aquagym, aquadance, una gama muy amplia y muchísimas alternativas para que el adulto se sume. Para los chicos tratamos inclusive de innovar todos los años, los juegos tradicionales y los deportes de tradición no pueden quedar de lado, pero por ejemplo, vas allornando tu actividad y tu variedad de actividades, el furor de esta temporada es el Strike 360, por ejemplo, un juego de playa, que lo hacemos en el medio de las canchas de volei, y tenés, cada vez que se hace una competencia de esas, 40 parejas de chicos que van a jugar ahí, a divertirse, y la verdad que venimos bien, venimos tranquilos, venimos sin sobresaltos, pero siempre tenemos que tener la cabeza muy agudizada y muy ágil para ver qué es lo que la población demanda, porque va cambiando, todas las poblaciones van mutando, y por ahí las actividades que fueron buenas y que fueron furor el año pasado, este año no te dan resultado. ¿Qué pasa con las piletas nocturnas? Porque es algo típico también de los clubes hacer estas jornadas. Eso de las piletas nocturnas en alguna época las hicimos, pero vos imaginate que con la concurrencia que tenemos ahora nosotros, es imposible hacerla por una cuestión de seguridad. No es que no lo hacemos porque no tengamos ganas, no lo hacemos porque con 3.000 personas es imposible controlar esto a la noche. Tenemos que andar corriendo como locos durante el día, vos imaginate que a la noche donde perdés capacidad de visibilidad, es un riesgo potencial al cual no queremos enfrentarnos para evitar cualquier tipo de inconveniente. Bien, muy bien. Entonces, Diego, a esperar mucha gente durante hoy, mañana, pasado tal vez, para que disfruten de acá de las instalaciones. Sí, por supuesto, que se animen a venir aquellos que desconozcan y los que conocen que vengan, que ya saben que desde el 10 de diciembre estamos con una temporada récord en cuanto a la concurrencia y el equipo de laburo, desde la comisión directiva, profes, chicos de mantenimiento y auxiliares, estamos a la altura de las circunstancias.